...acaba la Semana Santa y las procesiones se llenan de alegría... ...hoy los pasos reflejan el encuentro entre madre e hijo... ...en algunas ciudades como Palencia con gestos tan evidentes como este... ...el rompimiento del velo... ...en otras en Peñafiel y en Aranda con la bajada del ángel... ...que también libra del luto a la Virgen... ...muy buenas tardes, falta una semana... ...el próximo domingo las urnas recibirán los votos de millones de españoles... ...sus papeletas despejarán las dudas que ahora se encargan de encaminar las encuestas... ...mientras tanto los líderes apuran la campaña y se preparan para los debates... ...en una entrevista para La Vanguardia Sánchez... ...del conflicto catalán y asegura que el PSOE es el único... ...que apuesta por reforzar el estado de las autonomías... ...Casado sí tiene acto en Toledo... ...defensa de la sanidad pública y de los profesionales sanitarios... ...entrevistas también a Iglesias y a Montero en la prensa... ...y acto de Garicano, el candidato de Ciudadanos a las europeas en Palencia. Ola de atentados en Sri Lanka al sur de la India... ...se calcula que hay alrededor de 200 víctimas mortales... ...y más de 500 heridos. Siete explosiones en iglesias del país y en hoteles de lujo... ...demuestran que el ataque estaba perfectamente diseñado. El gobierno llama a la calma pero ya ha declarado el estado de emergencia. Y al final del informativo hablaremos con una leonesa... ...que firma en los créditos de algunas de las mejores superproducciones de Hollywood. Su trabajo, pintora escénica. Con sus manos consigue que un decorado nos traslade a épocas pasadas... ...o a universos imaginarios. Restaura, pinta, diseña para hacer realidad en los guiones... ...de algunas de las grandes películas como El laberinto del fauno o Star Wars. Entre nubes y claros pasaremos la tarde de este domingo. Por la zona este además dejarán algunos chubascos ya al final del día... ...que se pueden repetir en áreas de montaña. En los termómetros ambiente más fresco que ayer... ...con máximas y mínimas en una bajada notable. Acaba la Semana Santa y lo hace con una de las procesiones más alegres... ...tanto por las costumbres que la envuelven como por su significado. Es Domingo de Resurrección. En cada localidad se recuerda de forma particular... ...aunque encontramos también muchas semejanzas repartidas por Castilla y León. Con cánticos de aleluya se mostraba sonriente la Virgen enlutada... ...en el instante del rompimiento del velo en Palencia. Momentos llenos de emotividad en la procesión del encuentro en Segovia... ...entre el Cristo Resucitado y Nuestra Señora del Rocío. Del luto a la alegría de la resurrección de Cristo... ...así se mostraba la Virgen de la Soledad... ...tras cambiar el manto negro por el blanco frente a la Catedral de León. Encuentro entre Jesús y su madre en Almazán, Soria... ...previo cambio de velo de la Virgen. Con un precioso velo verde aparecía la Señora del Buen Suceso en Ávila... ...a la llegada de su hijo resucitado. Un encuentro previo a la romería que se celebrará durante toda la tarde. Zamora dice adiós a la Semana de la Pasión... ...con la procesión de Jesús resucitado... ...acompañado por la cofradía de la Santísima Resurrección... ...en la que participan cerca de 1.500 hermanos. Con un gran homenaje de bailes charro... ...se encontraba Nuestra Señora de la Alegría... ...y su hijo Jesús resucitado en Salamanca. Peligreses y representantes de 20 cofradías... ...esperaban con devoción la salida del Cristo resucitado... ...desde la Catedral de Valladolid... ...momento que daba comienzo a la procesión... ...que pone punto y final a la Semana Santa. Otra de las imágenes más legendarias... ...de este Domingo de Resurrección en nuestra comunidad... ...se produce en dos localidades diferentes... ...pero con la misma tradición. En Peñafiel y en Aranda de Duero... ...a escasos 40 kilómetros de distancia... ...dos niñas se convierten hoy... ...en las protagonistas de la Bajada del Ángel. Cristo resucitado ha recorrido las calles de Aranda de Duero... ...cientos de personas llegadas de diferentes lugares... ...que han concentrado en la Plaza de Santa María. Muchos han cogido sitio desde bien temprano... ...para no perderse la procesión más emotiva para los arandinos. Tenemos costumbre de venir muchos años desde niños... ...o sea que... ...y seguimos viniendo, es una costumbre muy bonita. Ver a los niños tan contentos, tan emocionados... ...de poder ser los partícipes de esta procesión... ...y el protagonismo que se le da, eso es súper bonito. Vivo en Madrid y sí, procuro siempre venir estos días... ...pero luego además viene gente solo a ver esto, eh... ...viene muchísima gente. La Virgen de la Misericordia se ha encontrado con el resucitado... ...y en ese momento el ángel ha descendido. Irene ha sido la encargada de quitar el velo a la imagen. Su familia esperaba emocionada la llegada del globo. Nervios y una emoción muy grande... ...porque es algo muy importante para Aranda... ...y para toda la gente religiosa... ...porque Cristo ha resucitado y que sea tu propia hija... ...la que ayude a la Virgen a verlo... ...pues muy importante, muy emocionados. Las mujeres han cambiado el luto por las mantillas blancas... ...y en la plaza música alegre y las campanas tocando al vuelo... ...para celebrar que Cristo ha resucitado. Desde primera hora de la mañana... ...la plaza del coso de Peñafiel... ...empieza a recibir los primeros turistas. Vengo de Castellón. De Pontevedra. Venimos de Barcelona, estamos haciendo un poquito de turismo... ...por la zona, hay incluso gente que viene en autocares... ...con excursiones programadas, organizadas... ...y eso para nosotros pues es un orgullo. Los extranjeros aquí a Peñafiel son sobre todo americanos, franceses... ...y llevamos unos años que hay mucho de los Países Bajos. Todos quieren coger un buen sitio para ver de cerca... ...esta fiesta única y poder inmortalizarla de la mejor manera. Y dijimos pues vamos a verlo, a ver cómo era... ...y además pues hacer algo de fotografía, que es lo que nos gusta. Sobre todo la bajada del ángel por supuesto, pero bueno todo en sí es llamativo... ...el encuentro entre las imágenes, todo es bastante bonito. Poco a poco la plaza se llena para vivir el día grande de la Semana Santa Peñafielense. Está declarada de interés turístico nacional concretamente desde el año 2011. Amaya Ojos Negros de 8 años ha sido la gran protagonista de este año... ...y tras retirarle el velo del luto a la Virgen, encabeza la procesión... ...que llevará la imagen hasta la parroquia de San Miguel de Reollo... ...poniendo fin al Domingo de Resurrección en Peñafiel. Celebración de la Pascua también en el Vaticano... ...y tradicional bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro. Francisco ha pedido que terminen los conflictos bélicos... ...que afectan a distintos países y también ha rezado por los migrantes. Aunque este Domingo de Resurrección está marcado por la masacre vivida en Sri Lanka. Algunos de los objetivos terroristas han sido iglesias cristianas... ...así que el pontífice ha tenido un especial recuerdo para las víctimas. Deseo manifestar mi afectuosa cercanía a la comunidad cristiana... ...golpeada mientras se encontraba recogida en oración... ...y a todas las víctimas de tan cruel violencia. Confío al Señor a quienes han muerto trágicamente. Francisco hacía referencia a esos atentados en Sri Lanka... ...donde han muerto más de 200 personas y hay centenares de heridos. Ha sido después de varios ataques planeados en iglesias y en hoteles del país. Por eso entre las víctimas hay varios extranjeros... ...aunque por el momento no hay constancia de que ninguno sea español. Son los instantes posteriores a la explosión que ha sacudido la iglesia de San Antonio... ...en Colombo, una de las dos capitales de Sri Lanka. Este templo ha sido uno de los objetivos de la cadena de atentados... ...contra cristianos y turistas de este país del Golfo de Bengala... ...en el Océano Índico. Los ataques se han producido contra tres iglesias... ...en plena celebración litúrgica del Domingo de Resurrección en tres ciudades... ...y contra tres hoteles de cinco estrellas en Colombo... ...como el Shangri-La, muy frecuentado por extranjeros... ...y con uno de sus pisos destrozado como podemos ver en estas imágenes. A estas seis explosiones se ha sumado después una séptima cerca del Zoológico de Colombo. Los atentados han dejado cerca de 200 muertos y medio millar de heridos... ...entre ellos decenas de extranjeros. Ningún grupo ha reivindicado aún estas masacres... ...aunque las autoridades señalan que detrás está el fanatismo religioso. Si bien los episodios de violencia anteriores en Sri Lanka... ...se habían producido entre budistas y musulmanes. Estamos a una semana para la cita con las urnas... ...y hoy varios medios publican encuestas... ...antes de que los principales líderes se encaren estos últimos días de campaña... ...y los dos debates televisados. En el mundo se recoge un empate entre los dos bloques... ...con una victoria del PSOE que lograría entre 122 y 133 diputados. Sería llamativa la caída de Unidas Podemos que perdería casi la mitad de sus escaños... ...y entraría con fuerza Vox con una horquilla de entre 20 y 32 escaños. Misma fotografía en la encuesta del país que da 129 escaños al PSOE y 75 al PP. También prevé una entrada muy importante de los de Abascal con 32 escaños. Repasamos ya la actualidad de campaña como siempre de acuerdo a la ley electoral... ...con orden y tiempo proporcional a los resultados de las últimas generales. Pablo Casado ha desgranado hoy sus promesas en materia sanitaria en un acto en Toledo. El candidato popular propone implantar una tarjeta sanitaria... ...y un calendario de vacunación únicos para toda España... ...y que haya libertad de elección de médico incluso entre distintas comunidades autónomas. Pablo Casado propone equiparar el acceso a la sanidad en todas las comunidades. Libertad de elección de médico y hospital en toda España. Cada español elegirá a qué médico, a qué enfermera, a qué hospital, a qué centro de salud quiere ir... ...incluido entre autonomías. Desde Toledo también ha prometido una tarjeta sanitaria única... ...un calendario de vacunación único y una cartera común de servicios. Se acabó de crear una autonomía, tienes una prestación... ...en otra autonomía tienes otra, esto es un país unido. El candidato popular ha argumentado que no se trata de medidas recentralizadoras. La competencia es estatal y las autonomías administran esa competencia... ...y que no haga mal, el Estado tiene que velar porque lo haga bien. Y eso no es recentralizar, eso es la igualdad de servicios, derechos y obligaciones. Ha acusado al PSOE de haber dejado sin recursos al sistema sanitario... ...al igual que ha culpado a Pedro Sánchez de la ralentización de la economía. Desde que gobierna Pedro Sánchez hay 20.000 autónomos menos en España, es que es un drama. ¿Queremos un 29 de abril en el que la suma le dé a Pedro Sánchez con los batasunos de Otegi... ...con los independentistas de Junqueras y con los comunistas de Pablo Iglesias? ¿Verdad que no? Casado ha insistido en que no se divida el voto del centro-derecha... ...y se concentre en el Partido Popular para poder desalojar al PSOE del poder. El domingo que viene se celebran también las elecciones autonómicas de la comunidad valenciana. La candidata del Partido Popular, Isabel Bonig, se ve como la primera mujer presidenta de esa región. Se apoyaría en Ciudadanos con Toni Cantó como vicepresidente de su gobierno. Va a ser el señor Toni Cantó vicepresidente de un gobierno presidido por la primera mujer. Pero a nosotros no nos preocupa ni Vox ni ningún otro partido... ...porque estamos convencidos que nuestro proyecto político es el que avala. Y a nosotros nuestra historia y nuestra gestión, nuestra hoja de servicios nos avala. Y nosotros lo que salimos es a ganar. En una entrevista en La Vanguardia, Pedro Sánchez arremete contra Esquerra Republicana y Junts per Cataluña. Dice que los dirigentes independentistas no son de fiar porque defienden cosas distintas en público y en privado. Yo creo que no son de fiar. Los líderes independentistas no son de fiar. Primero porque en privado dicen cosas distintas a público. En privado dicen que la independencia no es posible y en público dicen que la independencia es posible. Es decir, engañan a la ciudadanía. Luis Tudanca ha estado en Zamora, donde ha valorado con optimismo las encuestas, pero también con prudencia. Por primera vez en 30 años el PSOE ganaría en Castilla y León y eso supone, ha dicho, un aliento importante de cara a la recta final de la campaña, pero sin confiarse. Cada voto va a ser decisivo para que eso pase, para que siga habiendo un gobierno del Partido Socialista. Y nosotros vamos a luchar por todos los rincones, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, calle a calle, para que no haya ni un solo voto que quiera libertades, que quiera derechos, que quiera justicia social, que quiera igualdad, que quiera feminismo, que se quede en casa. Unidas Podemos pide el voto para que el PSOE les elija a ellos como socios y no pacte con Ciudadanos. Lo han dicho Pablo Iglesias e Irene Montero en dos entrevistas para El País y la Agencia EFE. Reclaman al resto de partidos que no usen la Constitución como un arma arrojadiza y que se centren en que de verdad se cumpla. Queremos demostrarles desde el gobierno que en este país se puede subir el salario mínimo, que en este país se puede acabar con la temporalidad en el empleo, que en este país se pueden bajar los alquileres, que en este país por fin se pueden cumplir los artículos de la Constitución en lo que se refiere a la necesidad de un sistema fiscal justo y redistributivo, en lo que se refiere al derecho a la vivienda. Como Pedro Sánchez no puede decir la verdad, que es que quiere pactar con Ciudadanos, nos cuenta la idea de que quiere un gobierno en solitario. Que si quieren un gobierno progresista, su voto tiene que ir para Unidas Podemos. El número uno en las listas de ciudadanos a las europeas, Luis Garicano, ha asegurado en Palencia que su partido es el que más crece en la comunidad y por tanto el más útil para echar a Pedro Sánchez de Moncloa. Lamenta que la despoblación sea uno de los principales problemas de Castilla y León y aboga por rebajas fiscales en el medio rural y por garantizar servicios como la sanidad. Una rebaja fiscal importante para los municipios en mayor riesgo de despoblación que parte también de un compromiso para extender la banda ancha en todos los pueblos y todas las comunidades de España. Dejamos ya de hablar de política y nos centramos en el campo. Viajamos a una de las zonas con más tradición frutícola de la comunidad y encontramos la única explotación de melocotones y paraguayos de toda Castilla y León. En plena afloración nos cuentan que estas variedades pueden convertirse en un modo de regeneración económica para el Valle de Valdivielso en Burgos. Ocho años marcan el DNI de estos melocotoneros y paraguayos, los únicos de Castilla y León. 700 árboles en total a los que Miguel Ángel mima para seguir la tradición frutícola de su familia como modo de vida en las merindades burgalesas. Cuando dices fruta del Valle de Valdivielso, pues la gente parece como que la paradea, como que ha disfrutado de la fruta a través del tiempo de este valle. La ciencia facilita ya su desarrollo. Son ejemplares autofértiles, sin necesidad de otras variedades para polinizar. La lucha aquí es contra las heladas inoportunas. Tengo una especie de botes de parafina que se van colocando estratégicamente y eso te quita igual un par de grados o tres, te salva. Su pasión le hace cuidar cada detalle. Como curiosidad, aquí se emplea una técnica ancestral. Se reparte paja durante el invierno por todo el lineal para evitar malas hierbas y para mantener la humedad del terreno, aumentando así la efectividad del riego por goteo. Consciente de la delicadeza del producto, invierte en personal especializado. En los próximos días me vendrá un podador especialista de Huesca para que la fruta salga de mayor tamaño y sea con mejor color y mejor sabor. De momento, cada verano recoge unos 3.500 kilos de fruta por hectárea. Algún día espera llegar a los 14.000. En el año 2030 muchas explotaciones ganaderas podrían cerrar si no cumplen con la normativa europea de emisiones de amoníaco, un gas que generan los residuos animales y que es el responsable de la lluvia ácida o de la contaminación de suelos y aguas. Universidad de Valladolid y Itacil trabajan en un proyecto común no solo para reducir estas emisiones, sino para transformarlas en un fertilizante. Este es uno de los prototipos diseñados a escala laboratorio. Está en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia. El objetivo es reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera en las granjas avícolas y de porcino. Parte de esos residuos están dentro de la granja y crean un ambiente que no es sano ni para los animales ni para las personas. Esta pequeña horna simula una granja. El amoníaco que se genera atraviesa estas membranas por las que circula una disolución ácida. El ácido que circula por dentro va a atrapar ese gas amoníaco y va a salir por el ramal de salida y se va a concentrar aquí para formar la sal de amonio. Es lo que a nosotros nos interesa y que más tarde probaremos en invernadero para ver qué tal funciona como fertilizante. El mismo concepto pero con purines es el que están investigando en el Itacil. Uno de estos pequeños tanques es el que trabaja con la membrana diseñada para atrapar el amoníaco. El reactor que tiene las membranas estamos produciendo más biogás y ese biogás tiene un mayor contenido en metano. El siguiente paso será diseñar un prototipo que pueda salir al mercado. No hay nada igual que se esté investigando en toda Europa. Tiene que ser un prototipo muy sencillo de operar y tiene que ser un prototipo que el ganadero no esté pendiente de él todos los días. Y es algo urgente porque la Unión Europea ya ha marcado una fecha límite para el tema de las emisiones. Los techos impuestos por la normativa están superados y desde luego las medidas van a ser mucho más drásticas a medida que nos acerquemos a ese año límite de 2030. Los ganaderos están concienciados y saben que además esta técnica será necesaria para poder ser más competitivos. En la laguna de la Nava en Palencia sigue el proyecto LIFE que pretende mejorar las posibilidades de supervivencia de varias especies en peligro de extinción. Una de las aves más amenazadas de toda Europa estaba hoy en el punto de mira de los técnicos y se han encontrado con la sorpresa de poder verla. A primera hora de la mañana comienza la recogida de ejemplares en las redes dispuestas a lo largo de la laguna de la Nava. Cada hora venimos a ver qué pájaros hemos capturado. Los sacamos de las redes y los procesamos en la caseta de anillamiento. El objetivo es encontrar algún ejemplar de carricerín cejudo y esta vez ha habido suerte. Tiene tres cejas y la del centro es la que le da el nombre. Además son muy características las marquitas, estas motas negras que tienen los flancos en los lados del cuerpo. Este pequeño pájaro de apenas 10 gramos no suele pasar por estas latitudes tan pronto, pero parece que el cambio climático afecta las costumbres de todos los seres vivos. De ahí la importancia de la información recogida a través del proyecto LIFE. Las anillas se colocan con estos alicates especiales. A continuación le determinamos la edad y el sexo, mirando las características del plumaje. Ahora en primavera suele pasar por los humedales costeros y es muy escaso aquí en el interior. Entonces la campaña que estamos desarrollando ahora es para ver cuántos carricerines pasan, cuánto tiempo se quedan, de dónde vienen y a dónde van. Las respuestas a estas preguntas permitirán mejorar las condiciones de supervivencia del carricerín, el pájaro más amenazado de Europa, al que como otros vecinos del continente esperamos seguir viendo pasar sus vacaciones en nuestro país. La ciencia confirma que la música es fundamental en el desarrollo cognitivo, social y personal de los niños. Sin embargo, en nuestro sistema educativo ha quedado relegada una materia optativa con tanto peso como le quiera dar cada comunidad autónoma. En Palencia un colegio ha convertido la música en asignatura obligatoria y han impuesto el aprendizaje de violín para todos los alumnos. Es probablemente el instrumento más difícil de tocar. Al principio se me daba muy bien, cuesta a veces poner un cuarto dedo. Pero las bondades que ofrece su aprendizaje son incuestionables tanto académica como personalmente. El esfuerzo, la constancia, la participación de la familia, porque nosotros empezamos con niños de tres años. Con la música en general y el violín en particular, en el Sagrado Corazón quieren contrarrestar la sobreestimulación que fruto de los tiempos han detectado en las nuevas generaciones. Había que buscar algo que les hiciera centrarse, que les hiciera reflexionar y como instrumento por antonomasia veíamos que era como herramienta la música. No es lógico que queramos limitarla a unas horas cuando debería, en los primeros años educativos, debería estar como eje vertebrador de todos los demás aprendizajes. Las cuatro cuerdas del violín acompañan a estos alumnos desde los tres años hasta que abandonan el centro y los resultados, aunque se prevén más a largo plazo, ya se hacen notar. Es un proyecto ambicioso que lleva su tiempo, pero se están teniendo grandes logros. El desarrollo cerebral, también en cuanto a psicomotricidad, hábitos de trabajo en equipo. Una metodología didáctica diferente basada en algo tan básico como denostado, como es la música. Hoy conocemos al Premio Castilla y León de Investigación Científica e Innovación. De origen valenciano, llegó a la Universidad de Salamanca en los años 80. Vicente Ribes Arnau es catedrático de Química Inorgánica. Con 480 artículos científicos publicados, lleva toda una vida dedicado a la investigación de la ciencia de los materiales. Este es uno de los lugares donde Vicente Ribes pasa más tiempo. Hace más de 35 años, llegó a la Universidad de Salamanca y creó un equipo de investigación desde cero. Todas las instalaciones, cuando las conseguimos, eran laboratorios vacíos, comensas vacías, y hubo que conseguir financiación. Entonces, yo creo que las primeras publicaciones las conseguimos sacar sobre el año 85 u 86. Editor y evaluador de artículos científicos, su objetivo siempre ha sido innovar diseñando materiales sólidos a medida. Sólidos para descontaminar aguas, que es un proyecto que tenemos ahora mismo. Diferentes proyectos que ha llevado a cabo colaborando con empresas. FASA, de Valladolid, tuvimos un contrato junto con profesores del Departamento de Ingeniería Química para estudiar el envejecimiento acelerado de los catalizadores automóviles. Es defensor de la investigación que se hace en España, pero considera que la financiación es más que una necesidad. Si uno mira el monto medio de un proyecto financiado, bien sea por la Junta de Castilla y León o por el Ministerio correspondiente del Gobierno de España, ese monto es sensiblemente inferior hoy en día a lo que era hace 10 o 12 años. Paso a paso se ha hecho un hueco en el campo de la investigación. El galardón le lleva a recordar a aquellos que trabajan y trabajaron con él, porque, como nos dice, este es un premio a todo un grupo de trabajo. A falta de dos jornadas para celebrar el Día de la Comunidad, mañana se va a presentar una nueva ruta histórica. Un trayecto que sigue las huellas de los comuneros por el Valle de Ornija, en Valladolid. Será un recorrido en tres tramos y estará terminado en 2021, cuando se conmemora el quinto centenario de la Batalla de Villalar. La idea ha partido de la Fundación Godofredo, Garavito y Gregorio. Los versos que Guillermo recita salieron de la pluma de su abuelo hace 40 años. Ese poemario de Amapolas Comuneras, que fue el primero que publicó en 1978, y la idea era seguir ese recorrido por el Valle de la Ornija, tras las huellas de los comuneros. Que admiraron este mismo paisaje salpicado de chopos y palomares. Los días previos a la Batalla de Villalar, las tropas poblaban este valle. Los dos ejércitos que se enfrentaron en la batalla se encontraban muy cerca de aquí. El ejército imperial estaba en Peñaflor, el ejército comunero estaba en Torrelobatón, y la ruta que ambos siguieron camino de la batalla y que marcó el final del levantamiento, fue la senda del río Ríjar. Donde antes estuvieron sus huellas, ahora se alzan unos monolitos que indican parte del recorrido comunero. Será una futura ruta en tres tramos. La primera parte, ya casi rematada, abarca 11 kilómetros desde La Mudarra hasta Peñaflor de Ornija. Queremos dotarles de un atractivo, de un aliciente, de algo que les permita rescatar y atraer gente a estos pueblos. El trazado se completará en 2021, fecha en la que se cumplen 500 años de la Batalla de Villalar. Les contamos ahora la historia de una artista de León que forma parte de muchas de las grandes superproducciones de Hollywood. Se llama Ruth Villamagna y es pintora escénica. Se encarga de que los decorados del cine parezcan reales. Su primera película fue El laberinto del faune, hace 10 años. Hoy su nombre puede leerse en los títulos de crédito de Grandes Cintas. Estas manos han pintado decorados, personajes, piezas y marionetas de las grandes producciones cinematográficas de Hollywood. Ruth Villamagna se fue a Londres hace 8 años. Y un buen día, el taller de escenografía donde estaba trabajando, pues entró Star Wars y empecé a trabajar en Star Wars. Y de ahí ya ha ido enlazando una película con otra. Desde entonces no ha parado de trabajar, se ha abierto un hueco en un mundo de hombres y hoy está considerada como una de las mejores pintoras escénicas de Inglaterra. Empecé a ver a mi alrededor figuras de Frankie Winnie y fotos de Tim Burton y yo no me lo creía, estaba alucinada. Tenía la posibilidad de entrar en una película de Tim Burton de stop motion. Y lo logró, como también ha participado en otros títulos como Maléfica, Isla de Perros o Animales Fantásticos. En mayo comienza otro gran proyecto. Normalmente firmas unas cláusulas de confidencialidad muy fuerte y hasta que no se estrena la película no puedes decir que estás trabajando o que has trabajado en esa película. Su secreto radica en experimentar con todo tipo de materiales y pinturas y también en algo más. Creo que es muy importante además mantener los pies en la tierra y recordar de dónde eres y tus raíces. Y me llena de energía yo para mí, Villamañán, León, es cargar las pilas. Por eso lleva a su pueblo en su apellido artístico. Creatividad en estado puro que pone el sello de Castilla y León en lo más alto del séptimo arte. Nos despedimos hoy con una propuesta cultural, esta exposición que pueden ver en el Espacio Joven de Salamanca. Es el cóctel de la fotografía de María Jesús Vázquez Nieto y la poesía de Rosana Sánchez. Lo que pretenden ellas es invitar al espectador a un viaje de imágenes y sentimientos donde cada rincón guarda el eco de la añoranza de tiempos pasados. Entre calles, entre balcones, les dejamos feliz tarde.